¿Qué tal cinefilos y coleccionistas? Hoy traigo un vídeo diferente, hoy traigo el unboxing de dos ediciones de la misma película, El Cuervo una edición que es Amarai Normal 4K y otra edición que es el famoso Steelbook que tanto ha roto la cabeza a mucha gente ha sido prácticamente imposible de conseguir yo la he conseguido fuera de España, es una edición francesa y bueno, la verdad es que volvemos a lo mismo de siempre aquí en España es prácticamente imposible según qué ediciones y cuesta, cuesta conseguirlas así que os dejo ya de enseñar mi mesa y vamos al lío empezamos con la edición Amarai, que esta sí que es de aquí de España bueno, pues como veis la portada con Brandon Lee con ese dibujo de las alas del cuervo y los ojos que la verdad es que la portada es chula, a mi me gusta me gusta con la lluvia bueno, sin más, una foto sin más y aquí tenemos por detrás pues nada creen el más allá y contenido extra sombras y dolor, diseñador de Crow diseñador de Crow, entrevista con Edward R. Prisman comentarios del director Alex Proyas el productor Jeff Moss y el guionista detrás de las cámaras el perfil de James O'Barr escenas extendidas, escenas eliminadas y el trailer bueno, pues nada, sin más y aquí tenemos los discos que tampoco tienen ningún tipo de tipografía simplemente pues nada los dos discos uno que es este de aquí es el 4K y el blanco que es este de aquí tenemos el Blu-ray así que pues nada una edición que para el que no haya podido conseguir ese Steelbook pues la verdad que bueno pues está bien es una mara y que es bonito sí que es verdad que a mí me hubiera gustado más la portada original pero bueno dentro del que pues no no está mal y gracias a Amazon Francia he podido conseguir este de aquí tengo que decir que mi favorito de primeras era el que se el negro que es el que se ve los ojos de él pero bueno visto lo que ha costado de conseguir pues no no me voy a quejar no me voy a quejar este también el bonito son los dos bonitos es una edición por el 30 aniversario y bueno vamos a abrirlo a ver por aquí bueno pues como vemos viene el famoso papelito por detrás lo vamos a quitar con cuidado yo el tema de los papelitos yo sé que hay gente que los guarda que tal yo pues bueno no no suelo no suelo guardarlos pues aquí tenemos este steelbook con la imagen de este cuervo y la imagen de Brandon Lee por detrás que es un slipcover que como vemos veis como se va bajando veis nos deja el steelbook que la verdad que es bonito o sea hay que decir que es bonito aquí con la frase de real love is forever verdadero amor es para siempre con Brandon Lee con la guitarra y luego por detrás tenemos esta imagen que como podéis ver la lluvia brilla es la misma que la de la Marai del 4K vale y por dentro pues tenemos los discos exactamente igual que en el Amarai voy a quitarlos para que veáis el arte interno y bueno aquí tenéis el arte interno del steelbook que la verdad pues bueno es el clásico de de la imagen del cuervo ya salía en el DVD en el Blu-ray y es una imagen pues bueno que está bien un steelbook que la verdad es que ha costado mucho de encontrar mucho de conseguir y que pues bueno es una película que a mi personalmente me gusta mucho es una película que forma parte de mi nostalgia de cuando era pequeño porque la vi bastante cachorrillo y bueno y aquí tenemos pues esta imagen tan chula y la verdad es que con el con el plastiquito pues queda queda bastante bien la verdad queda bastante bien así que nada pues dicho lo cual aquí tenéis las dos versiones de el cuervo que tengo me hubiera gustado tener también el otro steelbook pero es prácticamente imposible así que nada seguimos con el canal seguimos afilando las garras darle like campanilla y a tope de